Vale, os cuento el plan Para este reto tenemos que llegar a la prisión de Rosewood Y sentarnos en la silla del Al-Qaeda Que es Esta de aquí Oh dios Me cago en La puta No, no tío, otro no El puto cocinero Hostia Nos han jodido, ese segundo helicóptero Nos ha traído A toda la puta prisión encima Adiós No, 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 no Muy buenas gente Estamos en la serie en que hago cosplay de ladrón Lo dejamos la última vez Cerca del tema de la prisión Donde un puto helicóptero Me jodió la existencia Y me llenó Todos los putos Bueno, me llenó de zombies Por todos lados Ahora vamos a intentar Recuperarnos un poco Y terminar el reto Que lo dejamos un poco A medias A saber cuántos bichos va a estar Va a ver Esto es así Qué look que tiene el cabrón, ¿no? Mola muchísimo Ala, chuparla Ya sabéis Esto va De ir poco a poco Tío, este cuchillo Es una puta mierda Míralo cómo corre el Johnny Ven aquí, campeón Vale El tema del empujar Como siempre Salvando vidas Estoy mal Tío, este puto cuchillo Es una puta vergüenza Este puto cuchillo En serio Qué coño es esta mierda Tengo mantenimiento Bastante alto, ¿no? O sea Aceptable Está el mantenimiento Fijaos Está bien Está bien, está aceptable Necesitas cambiar de cuchillo ¿Cuántos cuchillos me quedan? No me deben quedar muchos Sí, sí Qué coño Sí que me quedan Sí Vamos a acercarnos un poco Voy Muy mal de comida En plan Muy mal Bueno Tenemos un poco Una cuenta atrás, ¿no? Ya te digo yo Que no me voy a meter en la cocina Esto lo digo desde ya Vamos a intentar hacer lo mínimo Que no es plan de palmarla Tengo algún que otro coche preparado aquí Por si tengo que huir Vale, hay un montón Dejamos que vengan poco a poco Y con la calma O sea, pueden ser las hordas tan grandes como quieras Si los vas puleando así Aquí, señora Perfecto Me encanta cuando luteen para mí Hostia, qué puto susto ¡Qué puto susto me has pegado! Tú eres de cabrón Me cago en la hostia Vale Lo único que tengo que hacer es Cuando viene uno, ganar distancia y está O sea Lo que pasa es que aquí me han llegado a venir un par Si te viene un tercero Estás jodiendo Ya estoy empezando a estar enfermo otra vez Me cago en la puta Que estaba bastante limpio todo A ver si al final van a estar Todos muertos Y no Y estaba exagerando Vas a salir un poco Sí, sí, no Aquí pegué una limpieza que te cagas ¿Qué pasa? Es que el helicóptero Me jodió la puta existencia Tengo que subir Solamente tengo que entrar A la habitación de la arcade Y sentarme O sea, tampoco es Es tan complicado en sí Pero no estoy acostumbrado A sitios cerrados Es un coñazo Señora Es que los pasillos son una putada Son una guarrada En este puto juego Por favor Quiero pasar esa puta esquina Que me da mucho miedo Las escaleras también son otra cosa Jajas Les digo yo que no debería haber Mucho bicho ya por aquí Al final Estaba mucho trabajo hecho Ha sido rápido Que lo que hice en el otro vídeo Fue Fue jodido Ala Completado Uff Vale, no parece gran cosa Pero en el último episodio Lo pasé mal Al final no me vinieron tantos bichos Como pensaba Pero aquí Está petado Básicamente Es que te digo Ni me la voy a jugar Yo salto por la puta ventana Yo no me vuelvo a poner En los putos pasillos esos Estoy escuchando un bicho Uno, digo Vamos a salir de aquí Ya que estoy mirado A ver si hay ya La escopeta aquí Hay unos cuantos bichos Pero técnicamente La primera escopeta Que encuentre Me la puedo llevar Es como funcionaba el reto Vamos a hacer una cosa No viene Sprinter Pues estamos contentos Con la esta sacada No creo que sea Tanto eligroso gritar Bueno, es buena la pistola Me han dicho, ¿no? Me cago en la puta Menuda porquería Tengo que acercarme más Un montón su ropa A lo mejor me la llevo Para el invierno Voy a alejarme un poco Para dormir, ¿vale? Ya que puedo Hostia Todos estos ¿De dónde coño han salido? Te he dicho Cuando empiezas a soltar críticos Es jajas, ¿eh? También te lo digo Si aquí no hay una escopeta En el pasillo Había un policía Con una escopeta Pero prefiero No meterme otra vez En los pasillos esos Espérate ¿Está ahí Eva? Estoy viendo bien Vamos a llevarnos el este En honor a Eva Y aquí estoy Esto también A mí Pasan los clips que quieras Que pasa es que Quizá Me espero un momento A verlos A que no me puedan Meter un chupetón ¿Sabes? Qué malo soy Qué malo soy Qué malo soy Me he reventado la ropa Esto me tocaría A los cojones Bastante además ¡Hostias! ¡Oigo! El dios del arpen Me ha protegido ¿Lo habéis visto todos ahí? ¿Lo habéis visto todos? Tengo sed También tengo fe Venga Venga, una escopeta La primera que encuentre ¿Esta es una escopeta? No, una escopeta No quiero tener que entrar ahí dentro Con el brazo herido Vale Pues esta es la escopeta que Que llevaremos durante el resto de la serie No es mala Tampoco la mejor Está bien ¿Ves? Esta era mucho mejor Pero mucho mejor era esta Pero lo que hay Hallelujah Ahora cuando salga tres sprinters Y me come en vivo Lo tengo clarísimo Porque voy sobrecargado Esto funciona así siempre ¿Dónde coño va a haber agua por aquí? Quiero agua Por favor 27 sprinters No Gracias Bueno, aquí me quedé a gusto Las cosas como son Pues nada Ahora volver a casa Que vivo en el otro puto Lado del mundo ¿Sabes dónde digo? Trece En la En nuestra casa Uff Bueno, uno de los tres Ya está hecho De los retos Bien Me ¿Eh? ¿Eh? Me ¡Suscríbete al canal!